Bien, entonces, hoy día nos toca hacer el repaso del curso de geometría. Vamos a colocar las diapositivas para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros aquí es el tema de ángulos, ¿ya? Sobre todo lo que veamos el día de hoy es lo que puede venir en el examen. Bien, presten atención y si quieren hacer alguna pregunta, la hacen. Dice, determina el ángulo X en el gráfico si el rayo OB es bisectriz de A o C. Entonces, tenemos en nuestra gráfica tres ángulos. AB, BC, CD. Que juntos, si te das cuenta, están formando un ángulo de 90 grados. Ahí está Jefferson entrando en clases. ¿Listo? Entonces, si nos dicen que el rayo OB, que es este de aquí, mira, este es el rayo OB, es bisectriz del ángulo A o C, que es todo esto, ¿ya? Si es bisectriz, significa que está dividiendo todo ese ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos iguales, ¿ya? Lo está dividiendo en dos ángulos iguales. Entonces, si este lado, que es la mitad, vale X, este otro lado también debe valer X. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve eso? Si tú ya te percataste, como te lo mencioné, que estos tres ángulos están formando un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, si tú sumas X más X más 44 grados y eso lo igualas a 90, ya tienes la ecuación que te permitirá hallar el valor del ángulo X. Entonces, sería 2X más 44 grados es igual a 90. Pasa el 44 a restar 90 grados menos 44 grados. Entonces, tendrías que 2X es igual a cuánto? A 46 grados. Entonces, para terminar, tendríamos que X es igual a 46 grados entre 2. Entonces, X sería igual a 23 grados. Y esa sería la resolución. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Si les viene un ejercicio como este, ¿ya? Si ven que les alcanza el tiempo, si quieren pueden hacer la gráfica para que llenen ahí el dato. Pero si ven que no es necesario, ¿por qué? Porque el dato simplemente lo puedes llenar mentalmente o lo puedes hacer en una hoja block, digámoslo así, en un block, en una hoja aparte, ¿ya? Para que te ayudes a resolver el ejercicio. Entonces, no hay necesidad del gráfico. No pierdas tiempo en el gráfico. Mejor ve de frente a la resolución, que es la ecuación. Si armas bien la ecuación y la resuelves, te va a salir la respuesta. ¿Ya? No es necesario hacer el gráfico. Ya están escuchando, ¿verdad? Están todos. Para que luego no me digan, profesor, no me puse el tiempo porque estaba haciendo el gráfico. Ya les estoy diciendo. No es necesario. Ya lo puedes hacer en un block, sí, así todo a la apurada. Resolver ahí mismo y de ahí pasa solo la resolución. Solo la ecuación. Eso de ahí es lo que yo quiero ver en las resoluciones. La ecuación. Listo. Siguiente. Dice, determina el ángulo X en la gráfica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una recta AD, ¿cierto? La recta AD. Uy, me fui. Al otro lado me fui. AD tengo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar aquí? Recuerden que un ángulo llano vale 180. Un ángulo llano vale 180. Entonces, si yo tengo un ángulo llano aquí porque AD es una recta, significa que si yo sumo este ángulo con este ángulo, con este ángulo, me tiene que salir 180. Entonces, armo mi ecuación. Me miren, no necesito hacer la gráfica, simplemente trabajo con la ecuación. X menos 10 grados más 4X más 25 grados. Es igual a 180 grados. Una vez que ya tienes esto listo, trabajas. X positivo más 4X, 5X. Aquí viene la parte en la que no puedes confundirte. Menos 10 grados más 25 grados. Menos 10 grados más 25 grados. ¿Ya? Entonces, signo del mayor, positivo. 25 menos 10, 15. Entonces, ese es el resultado. Si quieres, lo pudiste colocar como 25 menos 10. Sale lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, debes tener mucho cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque de repente me colocas menos 35 grados. Y eso sí sería un error. Colocar menos 35 grados sería un error. ¿Hasta ahí me están entendiendo? A ver, Yohari, ¿qué he dicho? ¿Cómo, profesor? ¿Qué cosas acabo de explicar, Yohari? Estoy explicando la número 2. No, pero ¿qué cosa he dicho antes de que te preguntara a ti? ¿De qué estaba hablando? Estaba resolviendo, pues, profe. 180, eso de ahí. Ya, pero ¿qué estaba diciendo antes de pedirte que me dijeras qué es lo que estoy diciendo? Exactamente no sé, profe. Sí, porque te veo que estás mirando a un costado, fijamente. Parece que sonreías. De repente estabas haciendo otra cosa. Entonces, si se supone que es un repaso, tienen que prestar atención. ¿Ok? Luego, a la hora del examen, no me pueden hacer preguntas. Entonces, aquí es cuando deben de preguntar. Y si no, por lo menos prestar atención. ¿Ok? Continúo. Entonces, mucho cuidado a la hora de trabajar menos 10 grados con más 25 grados. ¿Por qué? Porque algunos piensan que si yo tengo menos 10 grados más 25 grados, debo de sumar 10 más 25 y colocar negativo. Piensan que esta es la respuesta. Y eso no es así. Entonces, esto es lo que estaba explicando hace un momento. Si ustedes hacen eso, están cometiendo un error muy grande. Mucho cuidado a la hora de hacer las restas. ¿Ya? Eso es lo que estaba explicando. Cometen ese error, no les va a salir el ejercicio. Y es un ejercicio sencillo. Entonces, mucho cuidado. Aquí sería igual a 180 grados. Entonces, ahora el más 15 pasaría al otro lado a restar. Tendría 180 menos 15 grados es igual a que 5x, y está lento esto, igual a 165 grados. Por último, x es igual a 165 grados entre 5. Lo que nos da como respuesta, 33 grados. Entonces, aclaración. Aclaración. A la hora de yo revisar los exámenes, si yo veo que no me han escrito el símbolo de los grados, que está ahí, ya esas bolitas que van en cada uno de esos ángulos, yo no les voy a poner dos puntos por la pregunta. Les voy a poner uno solo. Están escuchando, ¿verdad? Se los he dicho en las tareas y en las prácticas. Cuando se trabaja con ángulos, se coloca el signo o el símbolo que está aquí, que hace referencia a que es la medida en ángulos. Lo vuelvo a repetir ahora, para que luego no me digan, pero profesor, esa pregunta la hice correcta porque me he sacado tal nota. Ya, por favor, chicos, recuerden lo que les estoy diciendo ahorita. Si trabajan con ángulos, en la resolución tiene también que estar con ángulos. Ok. Siguiente. Por ejemplo, acá dice, determina el ángulo X en el gráfico si el rayo OC es bisectriz de B o D. Entonces, tú tienes que identificar OC, ¿cuál es? El rayo OC es este que está aquí. Este es el rayo OC. Y dice que es bisectriz. Acá está, bisectriz, dice. Entonces, como te dice que es una bisectriz, entonces va a dividir el ángulo grande en dos ángulos chiquitos, y que son iguales. Pero, ¿cuál es ese ángulo? B o D, dice acá. Ese ángulo es este. Todo esto es el ángulo B o D. Todo eso es el ángulo B o D. Entonces, si esta es una bisectriz, significa que lo que mida de un lado va a medir del otro también. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a darle un valor a este espacio. ¿Cuál sería? No es 44, porque este de aquí no es bisectriz de ninguna parte del otro lado. Es de B o D. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Este ángulo valdría 2X más 16 grados. Ese sería su valor. Entonces, una vez que ya tienes todos los espacios cubiertos, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar. ¿Qué es esto? Una recta. Significa que aquí, todos los ángulos que están formando esta recta, vendrían a ser parte de un ángulo llano. Entonces, tú lo que vas a hacer es colocar 44 grados, más 2X más 16 grados, más 2X más 16 grados, es igual a 180 grados. Entonces, sumas las X, tendrías 4X más 44 más 16, 60. 60 más 16, 76 grados. Y ese es igual a 180 grados. Ahora, el 76, pásalo al otro lado a restar. Cuidado con pasar a sumar. Si pasas a sumar, entonces, no va a salir el ejercicio. Luego tendrías 4X es igual a 104. Por último, 104 grados. Por último, tendríamos X es igual a 104 grados entre 4. ¿Y a qué es igual eso? A 26 grados. A 26 grados. Entonces, de esa forma se resuelve un ejercicio cuando te hablan de bisectriz. Por favor, si encuentras en el examen que el ejercicio habla de una bisectriz, llena los datos con cuidado. ¿Ya? Si quieres, en un borrador haces tu gráfica rápidamente para que llenes los datos. Y si lo puedes hacer mentalmente, mejor. Si ya sabes qué ángulo va ahí mentalmente, puedes armar de frente tu ecuación, resolverla y pasar al siguiente ejercicio. ¿Ya? Los ejercicios están para que se resuelvan rápido. El detalle es que si tú no colocas el dato que corresponde, entonces no te va a salir y vas a perder tiempo. ¿Ya? Mucho, mucho, mucho cuidado a la hora de llenar los datos. Identifiquen qué es lo que les está contando el problema para que puedan hallar la solución. Siguiente. Por ejemplo, en este ejercicio nos pide determinar x también, ¿no? En la gráfica. Pero en este caso vemos que el ángulo que se ha formado aquí está compuesto por estos cuatro. ¿Ya? Recuerden que un ángulo completo vale 360 grados. Entonces, si yo junto estos cuatro ángulos, 5x, 3x más 20, 110 y 2x más 30, va a ser igual a 360 grados. Entonces coloco sumando 5x más 3x más 20 más 110 grados más 110 grados más 2x más 30 es igual a 360. Si ustedes colocan 180, no les va a salir. ¿Qué pasa? Listo. Si ustedes colocan 180, no les va a salir. Recuerden que es un ángulo completo. Debe ser 360. Por eso los ejercicios son diferentes. Mira, aquí es solo hasta la mitad. Solo hasta la mitad de un ángulo completo. Aquí es todo el ángulo. ¿Ya? Todo el ángulo. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que sumar las x. 5x más 3x más 2x es igual a 10x. 10x más 10x más 110, 130, más 30, 160. Y ese es igual a 360 grados. Por último, sería, a ver, 10x es igual, está muy lento esto, 360 grados menos 160 grados. Entonces, saldría 10x es igual a 200. Entonces, x sería igual a 200 grados entre 10. X es igual a 20 grados. Y ese sería el resultado. Ah, ¿por qué se mueve tanto? ¿Qué ha pasado con esto? Listo. A ver. Es lo que está pasando. Listo de aquí. A ver. Aquí no se ha puesto lenta por alguna razón. Aquí no se ha puesto lenta por alguna razón. ¿Qué significa eso? Aquí estamos hablando ya del tema de ángulos complementarios y suplementarios. ¿Ok? Ángulos complementarios y suplementarios. Entonces, lo primero que debes hacer es pensar. Si están hablando de suplemento, está diciendo que hay dos ángulos, dos ángulos, digamos un x y un y, que al sumarse me tiene que salir 180 grados. Ojo, si habla de suplemento de un ángulo, significa que hay un ángulo que tiene un suplemento que sumados dan 180. Si hablara de complemento, por ejemplo, si el ejercicio del examen dice si el complemento de un ángulo, entonces en vez de 180 deberías utilizar 90 grados para que puedas trabajar el ejercicio. Ya todo depende de lo que diga al inicio, si es complemento o suplemento. Ahora, dice que el suplemento de ese ángulo es el doble de la medida. Tú aquí tienes que definir cuál de estos dos va a ser tu suplemento. Digamos que y es el suplemento. ¿Ok? Y es suplemento. Suplemento. De x. ¿Qué significa eso? Que el suplemento del ángulo es el doble de esa medida. Significa que y va a ser igual al doble de x. Entonces, fíjate que ahora yo sé cuánto vale y en función de x. Podría reemplazarlo para que al sumar con la otra x me dé un resultado. Porque yo no puedo sumar x más y. Son letras diferentes. Pero si yo sé cuánto vale y en función de x, puedo trabajar esta parte. Entonces, reemplazo el suplemento. El suplemento. Listo. Reemplazo el suplemento. Entonces, tendría x más 2x igual a 180 grados. Entonces, ahora sí puedo sumar. Sería 3x es igual a 180 grados. 180 grados. Entonces, x sería igual a 180 grados entre 3. Y al final, x sería 60 grados. 60 grados. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya estamos aquí, en la parte de leyes de signos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a aplicar. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Entonces, una vez que ya tienes eso, restas. 90 menos 60. Cuidado con los signos. Este es más 90. Este es menos 60. Entonces, sería 30 grados. Y menos 3x lo colocas después. Menos 3x. Y ya está. Eso es todo. Así se resuelve. Eso es lo que sale. Eso es lo que va a aparecer a la hora que marques la respuesta. Por ejemplo, aquí dice, suplemento de 5x más 20 grados. Para el suplemento, recuerda que es 180 primero. Entonces, si se habla de suplemento, 180 primero. Menos lo que está dentro del paréntesis. 5x más 20 grados. ¿A qué va a ser igual? A 180 grados menos 5x menos 20. Entonces, 180 menos 20, 160 grados menos 5x. Y eso es todo lo que debes hacer, ¿ah? Ahora, no me vayas a poner 5x es igual a 160 y x es igual y resuelves. No. El ejercicio acaba ahí. ¿Por qué? Porque como no te dan el valor de x, simplemente resulta en 160 grados menos 5x. Nada más. Eso es todo. Por favor, no hagas más que eso. Eso es todo lo que tienes que hacer. No hay necesidad de hacer más. Por ejemplo, acá dice, 180 grados menos 60x menos 10 grados. ¿A qué sería igual? Sería igual a 180 grados menos 6x más 10 grados. Ojo, cuidado con los signos. Menos por menos, más. Entonces sería 190 grados menos 6x. Si no haces bien lo de los signos, no te va a salir. Imagínate que por coincidencia te aparezca una clave que es de una resolución incorrecta. Entonces, por esa razón debes tener cuidado. 90 grados menos 50 grados menos 2x. Entonces, saldría 90 grados menos 50 grados más 2x. ¿A qué es igual? A 40 grados más 2x. ¿Listo? Siguiente parte. Ahora vamos a trabajar lo que es propiedades de los polígonos. Primera propiedad. Dice, ¿cuántas diagonales hay en un heptágono? Lo primero es identificar. ¿El heptágono cuántos lados tiene? Tiene 7 lados. Entonces, n es igual a 7. Si nos piden el número de diagonales de un heptágono, tendríamos que colocar la fórmula que es n por n menos 3, todo dividido entre 2. Entonces, si yo reemplazo n, sería 7 por 7 menos 3, todo sobre 2. 7 por 4, entre 2. Entonces, sería 28 entre 2, que es igual a 14. Listo. Y nada más. Ese es todo el resultado. Así de rápido va a ser el ejercicio. Entonces, tú tienes que identificar correctamente la fórmula que debes utilizar. Por ejemplo, si acá dice, ¿cuántas diagonales medias hay en un dodecágono? El dodecágono es un polígono de 12 lados. Por lo tanto, n vale 12. Si me piden el número de diagonales medias, sería igual a n por n menos 1, todo entre 2. Entonces, reemplazo 7 por 12. Ay, no, perdón. 12, 12, 12. Estoy pensando en el ejercicio de arriba. Ya. 12 por 12 menos 1, entre 2. ¿Cuánto sale? Sería 12 por 11, entre 2. Aquí es igual a 132, entre 2. Y eso es igual a 66. Entonces, ese sería el resultado. Ya. Escojan bien la fórmula para hallar el resultado. Porque como yo voy a revisar, voy a revisar las resoluciones, si la fórmula no coincide con el resultado, o el proceso que deben hacer, a pesar de que la clave está bien, entonces no va a valer los mismos puntos. Tiene que ser la fórmula correcta. Listo. Siguiente. ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono de 15 lados? Aquí te está diciendo cuántos lados tiene. Entonces, ya sabes que n es igual a 15. Pero ahora, la fórmula de la suma de los ángulos internos. Ya. No confundas con ángulos internos de polígonos regulares. Esa es otra fórmula. Esto es suma. La palabra clave para identificar esta fórmula es la palabra suma. Si te piden la suma, sería la fórmula suma de ángulos internos. ¿A qué es igual? A 180 grados por n menos 2. Entonces, sería igual a 180 grados por 15 menos 2. 180 grados por 13. Fíjate que los grados se mantienen. Entonces, la respuesta va a ser en grados. 18 por 13 sería igual a... Sería igual a 0, 4, 3, 2. Entonces, sería 2,340 grados. 2,340 grados. Ese sería la sumatoria de los ángulos internos de un polígono de 15 lados. Puede ser regular o irregular. Eso no importa. Pero esto es sumatoria. Sumatoria. Ya no te olvides. Esto es fórmula de la sumatoria. Ahora, si me pidieran determinar la medida del ángulo interno de un icoságono regular, esta es una fórmula diferente. Fórmula diferente. Se parece en sí, pero es una fórmula diferente. La pregunta es, ¿cuántos lados tiene un icoságono? El icoságono tiene 20 lados. Icoságono. Tiene 20 lados. Entonces, ustedes tienen que identificar también por los nombres cuántos lados tiene. Pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, nonágono 9, decágono 10, endecágono 11, dodecágono 12, icoságono 20. Esas cosas tienen que saber, porque si yo no les doy el número de lados del polígono, tienen que descifrarlo a través del nombre. Ya eso lo hemos visto el año pasado. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? La fórmula es ángulo interno del polígono regular, que tiene 20 lados, sería 180 grados por 20 menos 2. Todo entre 20. Acá ya les estoy aplicando de frente. Mejor les pongo la fórmula para que no se confundan. ¿Ya? Es con n. Entonces, sería n y todo dividido entre n. Entonces, tendría 180 grados por 20 menos 2, todo entre 20. Ya reemplazas n. Entonces, tendría 180 grados por 18 grados. Ah, no, aquí no es grados. Aquí es así nada más. 18, todo sobre 20. ¿A qué es igual esto? A ver, si multiplicamos 18 por 18, tendríamos 4, 6, 18. Entonces, saldría 4, 2, 3 y un 0. ¿Cierto? 3,240 entre 20. Y eso sería igual a la mitad de 324, que sería 16, 2, ya. Serían 162 grados. 162 grados. Entonces, fíjense que la respuesta está en grados, ya. Porque acá te está pidiendo ángulos. Están pidiendo ángulos. ¿Cómo determinas qué fórmula utilizar? La palabra regular es la que te da la pista aquí. Porque cuando hablas de polígonos regulares, se utiliza esta o la otra fórmula que es para ángulos externos. Entonces, tú tienes que identificar si es interno o externo. Utilizas la fórmula que corresponda. Ahora, de los que hemos visto, estas 4, cualquiera de estas 4 va a venir en el examen, ya. Las otras no. Así que repasen estas 4 para que, si es que les viene cualquiera de estas, la utilicen, ya. Cualquiera de estas 4 van a venir. Las resoluciones de las tareas del bimestre se las voy a entregar mañana, ¿ok? Mañana se las voy a entregar en un PDF. ¿Listo? Los que deban exposiciones, por favor. Y los que deban cuadernos, por favor, presentar. Ya mismo. ¿Ya? Listo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos la otra semana para el examen. Chao, profe. Chao, profe. Chao, infelín. Chao.